Éxodo. En lo alto del día eres aquel que vuelve a borrar de la arena la oquedad de su paso. El miserable héroe que escapó del combate y apoyado en su escudo mira arder la derrota. El náufrago sin nombre que se aferra a otro cuerpo para que el mar no arroje su cadáver a solas. El perpetuo exiliado que en el desierto mira crecer hondas ciudades que en el sol retroceden. El que clavó sus armas en la piel de un dios muerto. El que escucha en el alba cantar un gallo y otro porque las profecías se están cumpliendo. Atónito y sin embargo cierto de haber negado todo. El que abre la mano y recibe la noche. José Emilio Pacheco